Los premios PYME son un reconocimiento a la labor de las pequeñas y medianas empresas. Se otorgan a las PYMEs que más han destacado por su creatividad y por su trabajo para hacer realidad sus proyectos y poder desarrollar un negocio. En la Comunidad de Madrid lo que queremos hacer es facilitar la actividad de los empresarios, la creación de nuevos negocios y remover aquellos obstáculos que les permiten instalarse o ampliar sus instalaciones y sus negocios. Y por eso creemos que lo mejor que podemos hacer es ofrecerles un marco de confianza y de libertad donde cada uno pueda llevar a cabo sus ideas sin obstáculos ni barreras innecesarias. Y es verdad que la Comunidad de Madrid hoy se mantiene como la primera economía española que lleva 30 meses de crecimiento positivo. En el primer trimestre del año ha creado puestos de trabajo 5.800. Madrid es líder también en la creación de empresas. La cuarta parte de las que se crean nuevas en España viene a Madrid. Y queremos seguir así, queremos seguir impulsando a los empresarios y a los trabajadores madrileños que son los que hacen posible que Madrid siga siendo la primera economía de todas. Muchísimas gracias. 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 Gracias.